¿Cómo están capital humano? Muy buenos días. ¿Todo bien? Vamos a hacer un live review de noticias que ya tenía tiempo de no hacerlo. Buenos días. A los que les molesta cómo se escucha el café en ASMR, pues consíganse sus noticias chafas en otro lugar del mundo. ¿Cómo han estado? Buenos días, buenos días. Qué gusto verlos aquí. Qué gusto que se conecten. Saludos desde la narcodictadura. ¿Cuál de todas narcodictaduras? ¿Cuál de todas narcodictaduras? Ya hay tantas que es difícil identificar una y separarla de las otras. Ahora que estuve leyendo sobre la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado de Brasil en las últimas elecciones, estoy... La verdad es que el maldito imperialismo nomás no nos deja ser, güey. No que nuestros gobernantes sean unas santas palomitas o que sean buenas personas por lo mismo, pero la verdad es que la cantidad de intervención que tiene Estados Unidos en Latinoamérica me parece imposible. Mi playera dice, fuck, FCK. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con el mundo, que hay un par de noticias interesantes. Bueno, primero que nada, el evento más viral de la humanidad ya tiene 111 millones de contagios. México sigue siendo un país que está sumamente complicado. Ayer estaba viendo en Brasil, van 29 días seguidos que mueren mil personas por día. Y de hecho están gestionando un caso contra el presidente de Brasil que solo por culpa de su mala gestión han muerto 130 mil personas. O sea, por el empuje este de los tratamientos preventivos que nunca tuvieron ninguna validez y nunca tuvieron ninguna eficiencia comprobada. Y entre otras cosas, ¿no? Pues estaba viendo, por ejemplo, de que él compró hidroxicloroquina seis veces el precio del mercado y después se puso a empujar la venta de una medicina que no tenía el backup científico necesario porque pues ya la había comprado y ahora la tenía que vender. Y la verdad es que, o sea, si te pones a revisar lo que hicieron cada uno de los presidentes de sus países con este tema de la vacuna, sale cada esqueleto tan horrendo. Y lo digo de manera imparcial, ¿eh? Tanto la izquierda como la derecha, la verdad es que la gestión de la pandemia fue una catástrofe. Y para toda la gente que perdió a alguien cercano, un papá, una mamá, un tío, un amigo, un ser querido, la verdad es que lo siento mucho, pero qué dolor, güey. O sea, qué dolor que por culpa de una mala gestión tanta gente tuvo que perder la vida. Y sinceramente, o sea, y lo que preocupante de todo esto es que, o sea, como ha dicho Bill Gates, o sea, no es la última, ¿no? Y él también ya lo había dicho antes. No que haya hecho absolutamente nada al respecto porque sigue siendo billonario, no es como que se gastó su dinero, ¿no? Entonces, ¿lo sabía y lo permitió? No sé si sea peor, no sé si sea mejor o peor su actitud. ¿Quién sabe, güey? Yo voy a decir que es peor, güey. La verdad es que la manera como llegó a su fortuna me parece por lo menos deplorable también. Privatizó los medios digitales y extendió innecesariamente un dominio de los medios de producción, perpetuando la desigualdad durante otras tres generaciones enteras. Y lo hizo por lo menos con negligencia. En RT, un par de noticias chidas, este, había un director del Instituto Polaco para Investigaciones del Crimen contra el Holocausto y resulta que era nazi. Este, chin. Mal pedo, ¿no? O sea, que la persona que tengas investigando el tema de los crímenes del Holocausto sea una persona de derecha con, no sé, con facciones protofascistas. Y cada vez más me preocupa esto porque, como dice Walter Benjamin, detrás de todo movimiento fascista hay una revolución fallida. Entonces, cada vez que falla una revolución, la derecha que viene después es peor. Entonces, este, no sé, me preocupa México, por ejemplo. Como que Brasil ya pasó esto y la catástrofe que fue el país en manos del Partido del Trabajo y este pensamiento de la izquierda retrógrada provocó a Bolsonaro. Entonces, por eso puse ayer que las dos peores cosas que le han pasado a Brasil es Bolsonaro en primer lugar y Lula en segundo porque, pues, Bolsonaro es culpa de Lula. O sea, el antilulismo fue lo que hizo que la gente votara por Bolsonaro. De la misma manera que el antiestablishment fue lo que hizo que la gente votara por Trump. Y pregúntense, o sea, ¿su país en qué parte de este ciclo está? ¿Qué viene? ¿Una izquierda populista con propuestas vacías o una derecha reaccionaria protofascista nacionalista? ¡Qué horrible que esas sean nuestras dos opciones! La neta me deprime pensar que esas sean nuestras dos opciones políticas. Por otro lado, en Coca-Cola se puso viral porque dieron una clase en Estados Unidos de cómo ser menos blancos. ¿Cómo hacer para ser menos blancos? ¿Cómo pueden los empleados de Coca-Cola ser menos blancos? ¿Cómo pueden los empleados de Coca-Cola ser menos opresores? ¿Menos seguros de sí mismos? Try to be less white. Trata de ser menos blanco. Y aquí les voy a dar mi postura sobre este tema. Claro que existe el racismo sistemático. Por supuesto que existe el racismo sistemático. Pero igual que hablar de feminismo y igual que hablar de ecologismo, si no hablas al mismo tiempo de racismo, feminismo, ecología, sin hablar de conciencia de clase, estás hablando de pura ideología. Entonces, esto, la neta, si te pones a investigar, realmente la que empujó este taller fue una escritora que se llama Algo D'Angelo y está vendiendo su libro, The Critical Race Theory, como un libro para el, ¿sabes? El woke corporate America para que se despierten los grandes corporativos americanos y traten de ser menos blancos. A ver, yo les voy a ser sinceros con esta postura. O sea, tú no te puedes sentir avergonzado por una condición de tu nacimiento. O sea, tú no puedes sentirte avergonzado porque naciste blanco, negro, alto, chaparro, con un brazo, no sé, con una mutación, con labio leporino. O sea, tú no te puedes sentir culpable por tus condiciones de nacimiento. Tú no te puedes sentir culpable por haber nacido pobre. O sea, porque esas condiciones de nacimiento tú no las escogiste. Igual, nadie escoge nacer blanco. Entonces, no es algo que te debería dar pena o culpa. Lo que sí deberíamos de tener es conciencia de clase. De decir, oye, ¿cuáles son las condiciones estructurales que provocan este racismo sistemático en el mundo? Y principalmente en Estados Unidos. Y sobre eso es lo que se debería de trabajar. Sobre cuáles son las condiciones estructurales que provocan este racismo en el mundo. Pero pues obviamente, a ver, si lees un segundo este artículo, te das cuenta que esta señora lo único que quería era vender libros. O sea, quería vender sus libros. Y encontró Coca-Cola y Coca-Cola con toda la culpa del mundo de ser una empresa enorme que contamina, que expropía a la gente del dolor de su trabajo. Igual que todas las otras, ¿eh? O sea, no que Coca-Cola tenga nada especial. Es más conocida. Pero todas hacen lo mismo. Y esta señora, pues, encontró una manera. Ellos se sentían culpables. Y dijo, ah, te sientes culpable y yo te vendo un taller de yoga. Y este taller de yoga es, dile a la gente que sea menos blanca. En Wall Street Journal también dos, tres cositas. La verdad es que no hay demasiado de qué hablar. Primero esta, la de Australia, me parece sumamente interesante. Básicamente lo que pasó en Australia es que el gobierno de Australia se puso a proteger a sus propios canales creadores de noticias. Como diciendo, oye, si alguien va a ver noticias de otros periódicos en Facebook, yo quiero que los periódicos se lleven parte de esta monetización que tú haces por redes sociales, ¿no? Y durante un tiempo Facebook dijo, ah, bueno, pues vamos a cerrar Facebook en Australia. Y ahora, este, poco a poco están quitando los vans. La verdad es que en general, a mí me parece que el modelo de monetización de estas plataformas de redes sociales es sumamente opresivo. Lo comenté en otro live, ¿no? Les dije que se sienten como países autoritarios. O sea, por su poder adquisitivo y por la manera en cómo operan, que son antidemocráticas. A fin de cuentas, el modelo es sumamente opresivo y va a destruir muchísimos otros negocios. Y, pues, a ver, un periódico, por más que tuviera un sesgo, por más que tuviera una predisposición, y siempre se los he dicho, no hay periódicos objetivos, no hay tal cosa como un reporte objetivo de las noticias. Desde el momento que una persona escoge reportar noticia A contra noticia B, ya hay un sesgo de encuadre. Entonces, es imposible tener realmente una noticia sin un sesgo subjetivo, una presentación subjetiva en realidad. Más bien, lo que tenemos que hacer nosotros es ser fríos en el análisis y decir, ¿dónde está el sesgo? ¿Dónde está la inclinación ideológica? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es el periódico? Y si los medios pudieran ser todavía más abiertos con sus inclinaciones ideológicas, pues sería más fácil juzgarlos, ¿no? Como ustedes que reciben sus noticias, los que reciben sus noticias de mí, saben que mi inclinación ideológica es hacia una izquierda tecnocrática. O sea, de hecho, ayer lo dije, quiero hacer una socialdemocracia tecnosindical. O sea, esa es mi inclinación ideológica. Porque si lo quieren apuntar ahí, digan, Diego es un progre, Diego es un comunista. No, no, no. Diego es socialdemócrata tecnosindical. ¿Ok? Apúntenlo. Tecnosindical socialdemócrata. Eso es lo que yo soy. Entonces, ustedes saben que, obviamente, por mi lectura, y he leído bastante de todos lados, he leído el Manifiesto Comunista, he leído a Marx, he leído a Von Mises, he leído a Rothbard, he leído a Adam Smith, he leído a muchos pensadores de muchos espectros políticos, y decido que mi entendimiento del mundo y mi relación con la realidad, además mi lectura de Lacan, de Hegel, de Sisek, de Byung-Chul Han, de Chomsky, me hacen pensar que la solución está en este momento histórico, no como utopía, sino como una respuesta a la realidad, exactamente eso. Es socialdemocracia tecnosindical. Suena bastante complicado porque lo es bastante complicado. En New York Times, la verdad es que la única noticia que quiero revisar, y de hecho con esto voy a cerrar, es lo de Texas, ¿no? Ah, está bloqueado el maldito, me quieren vender las noticias. Pero está bien, la verdad es que los periódicos están desesperados. O sea, su modelo de negocio completamente fracasó. Y el problema es de que si la noticia es gratis, probablemente lo que quieren es manipular tu punto de vista, y si tienes que pagar por ella, pues de hecho preferiría que la gente pagara directamente con sus noticias, porque si no las noticias siempre van a estar condicionadas a lo que las marcas quieran patrocinar, y las marcas no quieren patrocinar todas las noticias. Ese es el peligro. Hay un video buenísimo de Chomsky explicando el por qué el mercado de noticias, de periódicos, de medios, está tan manipulado y no puede criticar al sistema. ¿Por qué? Porque como sobreviven en base a patrocinios, los patrocinadores te abandonan si hablas en contra de algunos temas. Entonces, pues eso es un filtro natural como modelo de negocio de por qué las noticias pueden hablar de algunos temas y algunos temas no. Porque las marcas dicen, uy, ya está hablando mucho de la privatización, o está hablando en contra de los monopolios, o está hablando en contra de nuestras prácticas financieras. Entonces, pues ya no lo patrocines. Entonces, el periódico dice, pues ya no publiques artículos sobre eso, porque si no, pues dejamos de operar y no tiene sentido el negocio. Entonces, ese filtro es lo que Chomsky llama el manufacturing consent. O sea, como poco a poco las noticias fueron construyendo un sentimiento de consentimiento para el modelo económico. Y no lo pueden criticar, porque si no, se les va el patrocinio. Entonces, estos paywalls de, oye, pues paga 25 centavos a la semana. Sí, si quieren hacerlo, páguenlo. Vale más la pena, porque así tal vez la noticia pueda mantenerse un poco más imparcial en no tener que depender de patrocinadores, que aún así por lo visto lo tienen, que no tengan que depender de patrocinadores para mostrar sus ideas. Pero bueno, este es un exsecretario del trabajo de Estados Unidos, Paul Krugman, y es un economista brillante. De hecho, si no me equivoco, creo que tiene un premio Nobel de Economía. O sea, es realmente un economista muy, muy inteligente. Y para que yo diga eso de un economista, uf, porque la verdad es que yo sinceramente creo que en el futuro la economía se va a recordar como una religión, no como una... Digo, ciencia no es, ¿verdad? Claramente esto, prácticamente el tarot. Pero pues yo creo que se va a recordar como una religión, porque hablaba de una serie de comportamientos humanos bajo una serie compleja de condiciones. Igual que la religión lo hacía en su momento, ¿no? Decíamos de que, ¿por qué llueve? Ah, porque Thor está de malas y las lágrimas de Thor son las gotas de lluvia que caen y los truenos son los martillos, los martillazos de Thor contra los gigantes de hielo. Y pues después en la religión católica, pues teníamos una serie de premisas de cómo funcionaba el mundo en base a lo que Dios quería y lo que Dios no quería. Justo hoy, como tenemos una serie de premisas del comportamiento humano en base al hombre económico, los tres son mentiras. O sea, los tres son una fantasía completa, un malentendimiento del mundo usado para explicar nuestra realidad. Entonces existe una gran probabilidad de que en el futuro recordemos la economía como una religión. ¿De qué te acuerdas? ¿Te acuerdas en el año 2000? Sí, que la gente era fanática por religión y leía estos libros pensando que el ser humano se comportaba de A, B o C manera. Pues claro, los condicionaban con la muerte. Pues por supuesto que tomaban esas decisiones económicas, porque todo el mundo estaba diseñado por eso y además ellos no sabían de cómo funcionaban los sesos cognitivos, la teoría de juego, la inflamación crónica por la mala alimentación, el pensamiento de escasez por toda la pobreza. Ah, sí, qué estúpidos estaban en el 2020. Digo, espero no llegar con tanta vergüenza al futuro de decir ah, pero es que yo tenía doctorado en economía y que alguien diga, daban doctorados de economía. Qué ridículos, güey, qué ridículos. O sea, usabas matemática para explicar fenómenos sociales que estaban completamente desconectados de la matemática. O sea, te inventabas reglas de comportamiento humano y le ponías números encima para darte validez. Qué patético, qué patético. Sinceramente, sí creo que vamos a recordar la economía. Me encantaría hacer una película sobre ello en algún momento. Pero bueno, el caso es que este artículo, luego les voy a decir cómo, pero hay que leerlo, y habla sobre cómo la desregulación falló al mundo. O sea, justo lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Texas, prácticamente Texas tiene una red eléctrica que está separada del resto de Estados Unidos. Y a ver si se los puedo mostrar. USA Power Grid. Power Grid. Vamos a ver si aparece USA Power Grid. Ah, mira, qué bonito. Justo esto estaba buscando. Vean esto. Esto es la red eléctrica de Estados Unidos. ¿Notan algo raro? Hay una red en el este, una red en el oeste, y una red eléctrica en Texas. En algún momento de la historia de Estados Unidos, como Texas es un estado sumamente rojo, sumamente republicano, que tiende a la derecha, que quiere desregular el mercado, que quiere pagar pocos impuestos, el mercado se autorregula. Hijos de la escuela de Chicago, de los grandes pensadores del futuro de la economía y la mano invisible del mercado, dijeron que ustedes tienen redes eléctricas patrocinadas por el Estado y cuidadas por el Estado. No, hombre, güey. Nuestra red eléctrica es el futuro. Es la escuela del mercado, es resultado de la escuela de Chicago del libre mercado que se autorregula. Es como la demanda por aguacates. Mientras más la gente quiera aguacates, más la gente va a ponerse las pilas para producir aguacates y vender aguacates. Vamos a hacer lo mismo con la red eléctrica. Entonces, esta red se separó del resto de Estados Unidos, una serie de proveedores de electricidad empezaron a competir por el mercado y funcionó. O sea, durante mucho tiempo fue competitiva, inclusive competía con las habilidades del Estado, de los otros dos redes que eran patrocinadas por el Estado. Entonces, justo eso es lo que les quería platicar. Hay un hilo buenísimo en Twitter que de hecho lo compartí de este señor Shine McShine, que de hecho no sé quién sea, pero habla exactamente de cómo el caso de Texas es la explicación de por qué el pensamiento libertario es una estúpidez. O sea, por qué falla. No sé si han visto esta banderita. Siempre pongo la serpiente y dice don't tread on me, que es como no me pises, que es la bandera libertaria. Y aquí prácticamente la serpiente está ahogada en el hielo diciendo me estoy congelando a muerte. Prácticamente, ¿qué pasó? Vamos a hacer un recap. Entonces, pues empiezan, hacen estas desregulaciones del mercado, se separan de la grid de Estados Unidos, hacen el libre mercado y la competencia por el mercado energético. Poco a poco lo que hacen es desregular. Entonces, permiten que cada vez más la iniciativa privada tome sus propias decisiones sobre qué tipo de cables usar, qué tipo de infraestructura poner, cómo manejar el tema de la seguridad, o sea, cómo manejar su infraestructura. Porque si no hay un gobierno que regule, imagínate, el gobierno cuando hace una licitación para la construcción de una red eléctrica, hay todo un criterio por detrás de decir, oye, pues tienes que construir tantos cables de repuesto, tienes que construir una red alterna por si falla, tienes que construir tantos abastecedores para acumular energía en caso de fracaso, tienes que poner una red de seguridad, tienes que cambiar los cables a cada cuánto tiempo, porque todos esos estatutos los pone el Estado como una medida precautoria, como una medida de cuidado. Cuando es el libre mercado, es no, pues son empresas individuales, que hagan lo que quieren. O sea, pues tú te vas a poner a vender electricidad, dices, pues yo voy a competir contra el otro para vender electricidad. Y resulta que para vender electricidad más barato, pues no voy a poner redes alternas, no voy a poner redes de repuesto, no voy a poner cables secundarios, y no voy a poner acumuladores de energía para momentos de escasez. Y si me ahorro todo ese costo de infraestructura, pues puedo ofrecer la energía más barata. Y alguien diría, oye, ¿y qué pasa si hay una catástrofe y quiebras? Ah, bueno, pues quiebra mi negocio, y pues me saca del mercado, y el mercado se autorregula. Y alguien que haya cobrado más caro, pero sí haya tenido todas las precauciones necesarias, pues va a tener energía que vender, pero va a ser energía más cara, porque él tomó todas las precauciones infraestructurales. Entonces a la larga, el mercado se autorregula, poco a poco se autorregula. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, una serie de cosas muy, muy problemáticas. Pasó tal cual como les dije, o sea, todas estas empresas privadas tomaron sus decisiones y para ahorrarse dinero, no hicieron muchas cosas que tradicionalmente se hacen cuando son licitaciones del Estado, que es poner todas estas cosas secundarias y demás. Y por azar del destino, un aire ártico que debería estar en el polo norte, pero por el antropoceno, resulta que salió y viajó hacia el norte, y de hecho llegó hasta acá, hasta donde vivo. Yo vivo por acá por abajo, para la gente que no sabía. No me caigan a mi casa, neta qué miedo, pero vivo por acá por abajo. Entonces, llegó este aire polar y prácticamente congeló todo el centro de Estados Unidos, donde no hubo tanto problema. En los estados de más arriba, donde llegó también hasta masa polar, no hubo ese problema. Pero cuando llegó a Texas y colapsaron por la altísima demanda de electricidad, pues resulta que, oye, pues no hay energía eléctrica para todos. Entonces, se va la luz, se van los supplies, la comida se empieza a echar a perder en el supermercado, ahí hay una escena preciosa como peor que Venezuela. O sea, el capitalismo desregulado logra ser peor que el narcosocialismo. O sea, escuchen esta frase, por favor. El capitalismo desregulado logra ser peor que el narcosocialismo. O sea, no sé cómo, pero logra ser peor que el narcosocialismo. O sea, prácticamente lo que pasó es que toda la gente se quedó sin energía eléctrica, los supermercados no podían congelar la comida, tiraron la comida a grandes botes de basura y después pusieron a policías para que la gente que se estaba muriendo de hambre sin calefacción, sin agua y sin luz no pudiera agarrar comida de los basureros porque, pues, capitalismo, ¿no? O sea, porque no se trata de la buena administración de recursos, se trata solamente de generar beneficios. Entonces, pues, total, llega esa masa de ar polar que debería estar en el Polo Norte y baja y, pues, resulta que no. La verdad es que 3 millones de personas siguen sin luz, tuberías rotas, congelados, no hay ni agua potable, ¿no? Total, el caso es de que Ted Cruz se va de viaje a Cancún porque, pues, hacía mucho frío, estuvo súper chido, pero hay un par de cosas interesantes. O sea, vean esto, por ejemplo, el CEO de una empresa de gas de Texas dijo, esta semana es como pegarle a la ruleta. O sea, vamos a poder vender la energía eléctrica a un precio que jamás habíamos podido venderlos antes. Entonces, ¿qué pasó? Les voy a hacer la historia un poco más corta porque la verdad es que ya se alargó un poco. Después de esto, hubo gente que recibió cuentas de luz de hasta 17 mil dólares por un mes de electricidad. ¿Por qué? Porque en un mercado que se autorregula, si hay escasez de un producto, en este caso, energía eléctrica, y hay altísima demanda por toda la gente que quería y muchas pequeñas empresas por hacer mal su trabajo de infraestructura, desreguladas, hicieron todo mal y dejaron a la gente en situaciones de precariedad. Entonces, los que sí tenían energía eléctrica dijeron, bueno, pues yo voy a subir mi precio 9 mil por ciento. 9 mil por ciento. Entonces, hay gente que está recibiendo cuentas de luz de 17 mil dólares por un consumo promedio. Este es el sueño de los libertarios. ¿México más cerca de Venezuela? No. Estados Unidos está mucho más cerca de Venezuela que México. Entonces, el problema es este, que estas cosas es, este es el sueño de los libertarios, desregular el mercado al punto de poner en riesgo la vida humana. ¿Por qué? Porque bajo el sistema libertario, lo único moral es lo rentable. Entonces, estos empresarios tomaron las decisiones morales, protegieron el interés de las empresas. Por eso les digo que, o sea, hablar con esta gente de pensamiento libertario, liberales no, liberales, y hay muchos liberales muy inteligentes de centro, aunque su pensamiento tiende a lo mismo, y prácticamente los liberales lo que quieren es mantener el poder como está ahorita, pero liberales si hay personas muy inteligentes, por ejemplo, Rayo se me hace, se me hace un muy, muy, muy preparado intelectual, Pondé en Brasil también es un intelectual liberal muy inteligente, pero libertarios no, los libertarios no se les puede tomar en serio. O sea, ¿por qué? Porque si lees realmente la literatura de Rothbard y no te da asco como ser humano, es que tienes algo mal, o sea, algo está mal en ti, o sea, algo está mal en ti o no entiendes, o tienes problemas psicológicos, o eres una persona demasiado perversa, no, hay algo mal en ti, o sea, no puedes leer a Rothbard y decir, ah, esto es una excelente idea, vamos a ser todos libertarios, no, no, está mal, o sea, sinceramente, es algo completamente absurdo, yo por eso no los puedo tomar en serio, o sea, esa gente, tomarlos en serio es absurdo, porque sus ideas coquetean muy de cerca con el fascismo, con el nacionalismo, con modelos sumamente inmorales de gestión de vida, o sea, esta gente cataloga como seres humanos de primero, segundo y tercer nivel, o sea, si una persona nace con una discapacidad mental, no es una persona de primer nivel, o sea, escuchen este tipo de cosas, es que es, o sea, es que es genocida, o sea, son pensamientos genocidas, no se puede coquetear con eso, y mira, y les pongo una frase para que vean qué tal, ¿ok? Este señor se llama Murray Rothbard, un judío que es uno de los principales escritores libertarios, ¿ok? Probablemente si te hablan del pensamiento libertario te van a recomendar leer a Von Mises, a Rothbard y a Anne Rand, ¿ok? Que son tres de los peores escritores de la historia en mi opinión. Aunque Von Mises tiene algunas ideas interesantes, ya cuando te vas a Anne Rand, que es pura ideología, prácticamente esa señora estaba tocada, y este güey, que es un judío genocida, racista, que él proponía en su libro que los negros tuvieran su propiedad, en su propio país, prácticamente que se regresaran a África, pero vean esta frase que es un quote de su libro, ¿ok? Ahora, si un papá es dueño de sus hijos, él puede transferir la propiedad de sus hijos a alguien más. Él puede vender los derechos de sus hijos en un contrato voluntario. Entonces, resumiendo, tal vez vamos a llegar al hecho de que en una sociedad completamente libre vamos a tener un floreciente mercado de niños. floreciente mercado libre de niños. Esto es lo que quieren los libertarios. La ética de la libertad. Un floreciente mercado libre de niños. Esto es lo que quieren los libertarios. O sea, a esto aspiran. Esto es su sueño. Su sueño es poder comparar niños. Eso es lo que quieren. O sea, este es el mercado libre. Si no hay un Estado regulador, si no hay una moral contingente, pues hay un mercado libre de niños. Por eso, su talón de Aquiles, hay dos talones de Aquiles del pensamiento libertario. Primero, lo moral. Por eso, la gran mayoría, los que no están locos como Gloria, te dicen que son liberales en lo económico y conservadores en lo moral. Entonces, prácticamente es, tienes que creer en la mano invisible del mercado y tienes que creer en Dios también. Porque, pues obviamente, la mano libre del mercado tiene un mercado increíble, floreciente de niños, pero al mismo tiempo tienes que creer en Dios para no hacerlo. Eso es prácticamente su... Por eso digo que es Narnia. O sea, es que tienes que creer en Narnia. Tienes que meterte dentro del clóset y viajar a Narnia. Tienes que desconectarte de la realidad para que estas cosas funcionen. O sea, por eso me parece una pérdida de tiempo absurda hablar de estos temas. Es que literal, entienden esto, es como viajar al Señor de los Anillos y viajar a Narnia para que esto haga sentido. Entonces, por eso la verdad es que yo no, yo, y les recomiendo lo mismo, no pierdan tiempo escuchando a esta gente. Y mucha gente los ve por morbo y es de que, ah, es que está bien chistoso, me gusta cómo gritan. No lo hagan. O sea, les están haciendo un favor. Porque aparte también te vas a investigar de dónde viene la lana de que para que todos estos weyes estén haciendo contenido. Y están patrocinados por grandes empresas. O sea, vean de dónde están los fondos que banquean a estos grandes, grandes centros de pensamiento libertarios. Y de nuevo, acuérdense de esto, acuérdense de Rothbard y esta frase. Cada vez que escuchen a alguien hablar de un mercado libertario o de desregularización, acuérdense de dos cosas, la crisis de Texas y mercado libre de niños. Acuérdense de estas dos cosas y con eso, o sea, con eso piensen de que este wey que me está hablando era libertad del mercado, de desregular. Ok, ¿qué quieres? ¿Quieres un mercado de niños? O sea, eso es lo que, a eso apuntas. O sea, ¿permitirías un mercado en niños? Y si no, lo que te está pidiendo es que creas en Narnia. O sea, si no, lo que te está diciendo es vámonos de viaje al mundo de Harry Potter donde la magia es increíble y pues si todos creen en la magia funciona. Claro, y pues tenemos que estar todos psicóticos, desconectados de la realidad para que esto funcione. O sea, tenemos que tener un pensamiento mágico todo el tiempo para darle un valor a la moral y no permitir un mercado en niños porque sería la única manera porque no hay un mecanismo central regulador que no permita a estos enfermos como Rothbard de proponer este tipo de pensamientos. O sea, este es el fin del tema. Entonces, la última recomendación que les voy a hacer y para cerrar aquí el día de hoy porque tengo cosas mejores, eviten ese tipo de pensamientos. La neta, saquen en las vueltas. O sea, es inclusive irresponsable darles foro porque literal están locos o se están tocados. Nadie serio lea un libro de Rothbard y termina diciendo mmm, qué buena idea. Deberíamos de promover más la desorganización porque así llegaríamos a un mercado libre de niños. O sea, no sé cómo la gente puede tomar eso en serio. Y de nuevo, no lo tomen en ton de broma tampoco porque no es broma. O sea, si alguien está promoviendo una ideología que cataloga humanos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel y promueve un libre mercado de intercambio de niños y al mismo tiempo que el resultado de lo económico es lo que pasó en Texas porque la desregularización del mercado donde la moral es lo rentable promueve este tipo de prácticas irresponsables que deja a la gente sin luz, sin agua y después pone policías para que no puedan agarrar comida al basurero. O sea, ¿qué es lo que están promoviendo? Aún lo que promueven como bueno no funciona y las repercusiones negativas podrían ser catastróficas. Por eso les digo, o sea, esto es de que, ah, ¿qué opinaste del debate sobre el aborto bajo una sociedad libertaria? Es que, ¿qué importa? Es que, ¿qué importa? Es como si dijéramos de que vamos a hablar sobre la dinámica de fluidos en el mundo de Harry Potter. Es que, ¿qué importa la dinámica de fluidos en el mundo de Harry Potter? Háganme el favor. O sea, si instauramos una sociedad libertaria, en una generación estamos peor que Mad Max. ¿Vieron clínicas en Mad Max? ¿Vieron hospitales? ¿Vieron bancos? ¿Vieron gobiernos en Mad Max? ¿Quién pone una ley para proteger el derecho al aborto en una sociedad como Mad Max? Es más, en una sociedad libertaria o en una minarquista, ¿quién organiza el correo? ¿Ok? Es más, en una sociedad libertaria o minarquista, ¿quién limitaría a las empresas de tener ejércitos privados? ¿Están pensando en eso? O sea, ¿qué pasa si yo mañana soy Amazon y digo, ¿sabes qué? Resulta que Amazon Army tiene un ejército con, si ves, tiene tantos billones de dólares y seguramente total debe de haber mucho más dinero por detrás, pero resulta que Amazon tiene un ejército y si me haces la competencia, pues yo voy y mando mi ejército a quemar tu empresa. Pues no hay un gobierno que no lo permita, ¿no? Es que el derecho a la libertad, entonces tiene que haber, por lo menos según los minarquistas, tiene que haber un estado que garantice el derecho a la propiedad, entonces sería un crimen porque pues a fin de cuentas Jeff Bezos está quemando mi propiedad y si resulta que Jeff Bezos es más fuerte que el estado minarquista, si la capacidad de inversión de Amazon es mayor que el estado minarquista que lo regula, ¿qué poder tiene? Es un pensamiento tan tonto que la verdad es que no merece ni cinco minutos de análisis, de verdad es que me da lástima la gente que cree en estas cosas, pero bueno, ya me huasqué. Si les gustó, piquenle ahí a todos los botones, compartan, aprovechen, dejen de compartir estos videos penosos de gente gritándose como si fueran lavanderos, güey, no tienen vergüenza, los economistas van a llegar con vergüenza al futuro, principalmente estos que no se toman estas cosas en serio, es que es absurdo pensar que el ser humano porque nace y vive en estas condiciones de competencia absurda no se comportaría con métricas de competencia, los obligamos a competir, ¿vieron la foto esta de la señora empujando una carriola con una mochila de gig economy entregando delivery? Es que es absurdo, pues claro que lo va a hacer porque la otra opción es morirse de hambre, ¿eso es libertad? ¿a eso le llamamos libertad? ¿libertad es la opción entre trabajar de manera esclava o morirte de hambre? ¿eso no es libertad? háganme un favor, güey. ¿o sea, la libertad es realmente una métrica alcanzable y aspirable a la que deberíamos de platicar? Bueno, ya, total. Buen martes, bye.